La capilla del Complejo Parroquial Madre de Dios acogió la celebración del primero de los cultos que a lo largo de la semana se realizarán en honor a Nuestra Señora de la Merced. La asociación organizó por primera vez un acto de felicitación y exaltación de la devoción hacia su titular, que contó con la glosia de Antonio García Lizana. El rector de la Hermandad de la Humildad fue presentado por el presidente de la asociación, Manuel Paeza. Para la ocasión, el equipo de Priostía presentó al titular del complejo en idéntica actitud a la que tiene la imagen en el cartel anunciador, es decir, en actitud sedente y reinante. Creemos que es necesario comentar que la Virgen sentada representa a la merced comendadora, que se refiere a la visión que tuvo San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Virgen en el Coro, sentada en el sitio del comendador, el superior. Que por ese motivo, en el coro de los conventos mercedarios, el sitio principal en la sillería lo ocupa una imagen de la Virgen y que aquí en Marchena, en el convento de San Andrés, hay un cuadro que representa ese momento. Esta felicitación es un acto más dentro de lo que nuestra asociación parroquial organiza para festejar el que nosotros llamamos afectuosamente nuestro septiembre mercedario. Poco a poco se va configurando el calendario de actos y cultos a realizar todos los años y el que hoy nos ocupa es la primera vez que se organiza, pero desde nuestra Junta de Gobierno esperamos que sea de vuestro agrado y que cada año se vayan sumando más personas para celebrar con nosotros este acto de felicitación a la Virgen de nuestro barrio. El desarrollo de la exaltación realizada por Antonio García Lizana lo podrán seguir en Televisión Marchena sobre las once y media de la noche en el día de hoy. Tras finalizar la exaltación, los responsables de la asociación, inmersos en una semana de cultos que culminará con la salida procesional de Nuestra Señora de la Merced por las calles del barrio Madre de Dios, presentaron el manto que vestirá la Virgen este año. La obra de Alberto Pega Carranza culmina en el juego de ajuar de la imagen que se iniciara con la traza de la túnica. El nuevo manto procesional de Madre de Dios de la Merced es una obra magna. Se trata de una pieza de 5 metros por 5 metros, decorada al milímetro con ramas y flores para realzar aún más si cabe la belleza de la reina de este barrio. Partimos de la base de la salla que estrenase Madre de Dios de la Merced en su salida procesional del 2011. Salla que fue realizada siguiendo el boceto presentado allá por el año 2007. Hoy se completa este atuendo de Santísima Virgen con el estreno de este manto procesional, todo un símbolo de la protección maternal de la Virgen María de la Merced, la que nos guarda y nos acoge bajo su manto. Ahora bien, no es algo que la Junta de Nuestra Asociación Parroquial quiera terminar en este día, sino que con la ayuda de este barrio y, por supuesto, de todos los aquí presentes, queremos ir adquiriendo poco a poco lo necesario para que la salida procesional de Nuestra Virgen sea lo más digna posible y, para ello, les garantizo que seguiremos trabajando y aportando nuestro esfuerzo y constancia. Poco a poco, lo que era un simple boceto se ha transformado en una realidad. Una Juárez de la Imagen que se completa con distintas donaciones recibidas por la Asociación a lo largo del pasado año. Unas novedades que fueron expuestas junto con el nuevo manto procesional el pasado domingo antes del tradicional almuerzo de convivencia. Relicarios para el paso de Madre de Dios de la Merced, que contienen ramas de olivos del Monte Tabor y del Huerto de los Olivos. Medalla Relicario en plata de ley, en oro, para Madre de Dios de la Merced, que contiene tierra del Monte de los Olivos, todo donado por la familia Jiménez Sánchez. Túnica del Señor de la Salud, que estrenase en el traslado a la Iglesia de Santo Domingo con motivo de la celebración del Congreso Nacional Pasión a Hombros, confeccionada por nuestros hermanos Alberto Vega, Conchi Frías y Margari Perea. Salla de seda burdeo bordada en oro, adquirida por nuestra Asociación y procedente de la India. Fue estrenada en el triduo del Señor de la Salud. Salla de seda en color azul y rayas hebraicas, procede de Tánger y fue donado por Juan Osuna. Túnica del Niño Jesús de la Divina Misericordia, estrenada el Día del Corcu, en moarea azul, fue confeccionada y realizada por Alberto Vega y Conchi Frías. Por último, Alberto Vega Carranza adelantó a los asistentes los proyectos en los que trabaja actualmente la Asociación. Entre ellos destacó el inicio de dos lienzos al óleo, que una vez finalizados estarán ubicados en la sacristía del recinto. Quiero anunciarles que nuestro próximo proyecto ya está casi en marcha. Se trata de dos obras pictóricas de gran formato, aproximadamente dos metros de altura, de San Judas Tadeo y del Beato Juan Pablo II, que pronto será elevado a los altares, a lo que queremos venerar también en este lugar sagrado desde este barrio. Los cultos en honor a Nuestra Señora del Mercés se inician mañana 24 de septiembre con el tridu en honor a la imagen y culminan el próximo sábado con la salida en procesión por las calles del barrio. El cortejo iniciará su recorrido en el complejo parroquial a las 8 de la tarde.